La diputada Fernanda Vallejos Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señor Presidente. Escuché muchas cosas a lo largo de esta sesión. Y bueno, era el diputado Laspina, que no está ahora en el recinto, el que decía, entre otras cosas, una mentira. La verdad que me parece que yo como diputada estoy cansada, me imagino el estado de cansancio y agotamiento que debe tener la sociedad argentina escuchando mentiras y mentiras a repetición. Entre otras cosas, se decía que se quería hacer creer antes a los argentinos que los servicios públicos eran gratis. La verdad es que no eran gratis antes, si no eran gratis ahora, pero ese no es el eje de la cuestión de lo que estamos discutiendo. La diferencia entre el antes y el ahora es que antes había un estado que se hacía cargo del diseño de una política tarifaria, de un diseño que había decidido incorporar la realidad social, constituyéndose en salario indirecto para los trabajadores, que había decidido incorporar la realidad productiva, constituyéndose en fundamento de la productividad de las industrias, de las pymes. En cambio ahora, no sólo que por supuesto no son gratis, lejos están de ser gratis, ahora las familias no lo pueden pagar, ahora las industrias se van a la quiebra, ahora los comercios tienen que cerrar, sus persianas y todas estas desgracias suceden a la par que se incrementa el déficit fiscal, que decían que venían a bajar con esta política de tarifazos brutales. Y mientras suceden estas cosas, por supuesto, esta política alimenta de manera incendiaria la inflación que termina por erosionar el bolsillo de los mismos de siempre, señor Presidente. Y es en nombre de esos mismos de siempre que venimos a plantear por tercera vez esta sesión especial para encontrar una respuesta en materia tarifaria, la respuesta que demandan todos los argentinos. Porque esos mismos de siempre tienen que pagar los tarifazos, pero son además los que van a tener que pagar la deuda irresponsable que este gobierno viene contrayendo, entre otras cosas, para también irresponsablemente cubrir el déficit fiscal. Y para financiar, por supuesto, la fuga, que como bien se decía antes, tal vez la estén alimentando también las empresas del sector que son las grandes beneficiarias de esta política de tarifazo y tal vez las diseñadoras de esta política tarifaria donde el Estado se ha corrido. Y no conforme con eso, señor Presidente, nos conducen ahora a un atolladero que sí recuerda tristemente al pasado, convocando nuevamente al Fondo Monetario Internacional para que traiga de seguro más ajuste sobre los argentinos y mayores desequilibrios sobre una economía que ya está lo suficientemente desencajada. Por eso, con responsabilidad, con patriotismo, con un profundo sentido de servicio, que es lo que se supone que venimos a hacer aquí, de estar al servicio del otro, de las grandes mayorías nacionales que están sufriendo, es que les reclamamos, no solamente que se acompañe en esta sesión el proyecto que ha obtenido dictamen de mayoría, sino también me permito reclamar al conjunto de mis pares, del resto de los bloques y también del oficialismo, que tengamos la responsabilidad de exigirle al Poder Ejecutivo el tratamiento de lo que se ha anunciado ayer por la gravedad que este tema plantea. No puede volver el Fondo Monetario Internacional a la Argentina sin que este cuerpo, sin que los representantes del pueblo y la sociedad argentina por nuestro intermedio de conjunto participemos de ese debate como estamos participando ahora del debate por esta política tarifaria. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.